Los caltecinos cantan ¿Cuánto que no ves a Tigres? Voy a Monterrey y si voy cada año ¿Y ahora qué te parece verlos acá? Estupendo, ojalá vengan más seguido ¿Y aprovechan para hacer carne asada y todo? Eso es la idea de aquí y hay que adoptarla en México también ¿De dónde vienen? De Brooklyn ¿Cuál es su nombre? José Luis ¿Cuántas horas hicieron para llegar acá? Aproximadamente 45 minutos, está libre el camino ¿Tú eres regio o...? No, soy del estado de Guerrero ¿Y por qué le vas a Tigres? Desde el 96 que subió estoy con ellos ¿Y hace cuánto que no ves jugar al equipo? No lo he visto desde que yo le voy a los Tigres ¿Es la primera vez que haces? Es la primera vez ¿Y cómo te sientes? No, bien feliz No, feliz, feliz, feliz Sí, espero que ojalá y por donde esté sentado salga alguien para gritarle Y apoyarnos Perfecto, gracias Sí Amigo, ¿cuál es tu nombre? Ricardo ¿De dónde vienes? De Ohio ¿Pero eres regiomontano? Soy de Monterrey ¿Cuánto tiempo tienes sin ver un partido de Tigres? Desde el 2016 en Houston ¿Y ahora qué sientes de verlos de nuevo? Ah, pura emoción ¿Cuánto tiempo hiciste para llegar acá? 10 horas ¿En carretera? Sí, en carretera ¿Y qué expectativas tienes del partido? Van a ganar 2-0 ¿Con goles? Con goles de Guignac y Aquino Ah, perfecto Amigos, ¿cuáles son sus nombres? Junior Kevin ¿Cómo estamos? ¿Qué opinan de la cantidad de gente que ha venido de Tigres? Venimos de buscar tickets ahí en la ventanilla, pero ya están soldados ya, está vendido todo, tuvimos que comprarlo en internet ahorita, más caro Pero, ahorita hay muchos, muchos fanáticos de los Tigres He visto más de Tigres que de New York City ¿Crees que sean visitantes ustedes ahora? Creo que sí La verdad es que yo le voy a los dos, que mi abuelo es de México, pero yo soy de Nueva York y pues hay que ir al UFC, pero el que gane, gana ¿Qué nos puede decir del equipo que ha batallado en la arranca del torneo en la MLS? Pues, tiene un buen equipo, tiene un buen cuadro y pues hay esperanza, vamos a ver cómo es el equipo Correcto No, pues, hemos, no sé, siempre empezamos un poco mal y terminan bien, ojalá que sigan constantes Hicimos buena campaña el año pasado, llegamos a las finales, pero lastimosamente no llegamos al campeonato ¡Gracias!